Música No soy casado, es cierto nunca lo niego Que ahorita el día como ya no tiene el dueño Que se ve mal, que lo nuestro va a terminar Es un amor prohibido que tiene que fracasar Para entregar, no se busca mucha pasión No nos importa el mundo cuando hacemos el Son cosas de diablo que hemos enamorado Que le pide la primera pena que no haya dejado Y el que no lo haya pensado Amigos con derecho y sin derecho de tenerte cuando quieran Es un amor prohibido y delante de la gente no se puede Que son cosas de diablo que hemos enamorado Que le pide la primera pena que no haya dejado Y el que no lo haya pensado No soy casado, es cierto nunca lo niego Que ahorita el día como ya no tiene el dueño Que se ve mal, que lo nuestro va a terminar Es un amor prohibido que tiene que fracasar Para entregar, no se busca mucha pasión No nos importa el mundo cuando hacemos el amor Es un amor prohibido que tiene que fracasar Y el que no lo haya dejado Que tiene la primera pena que no haya dejado Y el que no lo haya pensado Amigos con derecho y sin derecho de tenerte cuando quieran Es un amor prohibido que tiene que fracasar Y el que no lo haya dejado Y el que no lo haya tentado Es un amor prohibido que tiene que fracasar Y el que no lo haya pensado Gracias por ver el video.